Hola. También te estuve buscando por todo el pueblo. Veo que te encontró. Qué grande está. En seis meses más yo voy a estar libre. Y nada, pensé que este era un buen momento para celebrar. ¿Y qué pensás hacer? Tengo ensayo. Concentración, concentración. Me importa un carajo tu cagada de ensayo, mierda. Está mintiendo. Anda en algo. Cabra. Ten cuidado. La frontera ya no es lo de antes. Concentración, concentración, concentración. Incontrolable. ¿Te fuiste? ¡Fuera! 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 Gracias.